¿Cómo les va? Buenas tardes, Joaquín, Laura y todo el equipo de la radio. Y por supuesto, un saludo grande también a la audiencia. Bien, gracias por atendernos, Presidente. Y la pregunta tiene que ver en un inicio con el 2021, el comienzo de un nuevo año, después de meses tan particulares que hemos vivido todos, pero que San Rafael obviamente por ahí lo ha sentido un poco más al ser un municipio, contar con menos recursos por una cuestión obvia y lógica. Y ahora digo, el año en curso que estamos atravesando, ¿cómo esperan que sea? ¿Qué expectativas tienen? ¿Por dónde pasan las prioridades desde el punto de vista de ustedes? Bueno, mira, en esto nosotros hemos sido muy claros con la sociedad que por un lado hemos estado ayudando y asistiendo a todas aquellas familias que producto de la pandemia, que fue el tema central y lamentablemente, ¿no? Porque fue un retroceso en todo sentido para el país, para la economía del país, las provincias, los municipios. Bueno, pero hemos dado prioridad a la ayuda, a la colaboración y a la atención de las necesidades de nuestros vecinos con el tema de la pandemia. Y también paralelamente y en la medida que se iba pudiendo, seguimos con nuestro plan de obra y no solo con plan de obra, sino con todo el accionar municipal. Esta pandemia realmente ha implicado un desafío muy grande, un desafío científico, un desafío industrial que se está viviendo ahora con los laboratorios tratando de producir la cantidad de vacunas que el mundo necesita, un desafío logístico, eso después hay que distribuirlo, ustedes saben que son condiciones muy especiales, y después un desafío sanitario que es la propia colocación, el plan de vacunación en sí. Estos cuatro desafíos se han hecho en base a un gran esfuerzo público y privado. Cada uno ha puesto su granito de arena y en tan solo un año, aunque parezca mucho, para una pandemia no es mucho, y arrancamos el 2021 ya con la misma problemática, pero con otras expectativas, con una luz de esperanza, que es la vacuna. Durante este año vamos a estar todos vacunados, y bueno, si bien va a haber que seguirse cuidando, y teniendo precauciones, y ver cómo responde esa vacunación masiva, ya es otro el escenario, ya podemos hablar de un cierto optimismo, y ese optimismo se contagia en toda la sociedad, en el Estado, y bueno, solo resta acompañarlo con un nuevo esfuerzo de toda nuestra comunidad, cumpliendo con todas las recomendaciones que recalcamos, y hacemos siempre el mismo hincapié en las mismas cosas, el barbijo, pero cuando decimos el barbijo, el barbijo bien colocado, que tape bien la boca y la nariz, ¿no es cierto?, que son las vías principales de acceso del virus, el distanciamiento cuando es posible, la buena ventilación, el uso de los espacios al aire libre, de ser posible, intensificar esos usos, y que entendamos que no estamos vacunados, o sea que no tengamos una conducta como si estuviésemos vacunados, estamos en vías de ser vacunados, entonces bueno, con este comportamiento apuntamos, y en este 2021, y volviendo a la pregunta que ustedes me hacían, como objetivos concretos, mantener la economía en marcha, que costó muchísimo volver a poner en marcha la economía, el sector turístico es el 30% de nuestro Producto Bruto Interno, ahora viene el gran desafío de la educación, de nuestros chicos con la vuelta a clase, es algo que todos queremos, pero bueno, también nos genera un montón de incógnitas, y tenemos que apoyarla cuidándonos, y cumpliendo con las normas sanitarias, así que eso es en general lo que depara el 2021, y sobre la base que nosotros planificamos nuestro trabajo. Ahora, en esto de mantener en marcha la economía, la obra pública, que hablo, digo justamente de la obra pública, porque depende de la comuna, y otras cosas que por ahí no, pero si la obra pública, también me imagino que es una de las metas, porque colabora para mantener en marcha esa economía, la cual usted hacía mención recién. Sí, por supuesto, la obra pública municipal, tiene la característica, de que es continuo, es permanente, a lo mejor, una intervención provincial, o nacional, son de mucho mayor volumen, pero son más esporádicas, que no tienen una continuidad, y a veces las empresas, lo que necesitan, es asegurarse una continuidad en el tiempo, para poder mantener su estructura de trabajo, y por supuesto su evolución. Entonces, la obra pública municipal, que no pierda continuidad, es muy importante para la economía, y bueno, nosotros estamos en ese sentido, con un frente importante, ahora estamos, por ejemplo, por darle así rápidamente, en distritos, en Cuadro Venega, estamos próximos a faltar el barrio Santa Clara de Asís, que hemos trabajado con el delegado, y la gente del barrio, son más de 15 cuadras, de los pavimentos, y es trabajo, y también es progreso, para un distrito, estamos con la iluminación, de la calle Estanislao Sala, que ya fue asfaltada, y queda un ingreso a cuadro nacional, como el distrito se merece, con asfalto, con iluminación, va a estar conectado, con la rotonda de la copa, que está en plena remodelación, paseo Luz Huerta, avanzamos, con las obras, ya, si Dios quiere, trabajando fuerte, en el cuarto tramo, o sea, la cuarta cuadra, y con, muy próximamente, llegando, que es una, una necesidad, de llegar, al cruce, de Alberti, y Patricia, Mendocina y Espino, que es, ese asfalto, o sea, es un asfalto, muy deteriorado, donde pasan transportes, de gran carga, de carga, con muchos kilos, y lo han deteriorado, lo han deformado, ahí está, realmente, más que deteriorado, deformado, y se hace peligroso, para la circulación, de vehículos menores, inclusive, para motos, bicicletas, bueno, entonces, también es una, una obra próxima, a realizarse, la apertura, de la calle, de Télez Menese, para continuar, con los corredores, no es cierto, que les congestionen, el tránsito, de las principales, avenidas, así que bueno, en lo que es obra, tenemos, diferentes, frentes de obra, hasta, hemos comenzado, ya a trabajar, con el, el paseo, de Anfunes, que, es continuidad, del, del paseo, Rausso, y que es todo esto, además de ser, calidad de vida, para los sanrafalinos, también, impactan, en, en el turismo, porque, hacen de San Rafael, una ciudad linda, y, si bien, mucho de, la belleza, que tiene, está en sus paisajes, también, el clima, a veces, hace que, el turista, no pueda salir, a disfrutar, de su paisaje, como ha sido ayer, antes de ayer, con las tormentas, y transita mucho, por la ciudad, entonces, la ciudad, tiene que estar acorde, a las expectativas, del turismo, que tenemos, que, repito, es el 30% del Producto Bruto, interno, o sea, no es poca cosa, lo que representa, así que, estamos, realmente, muy, muy, yo diría, comprometidos, con la obra pública, para poder, no solo, mover la economía, sino mejorar, la calidad de vida, de todos los San Rafaelinos, y estar a la altura, de la circunstancia, ciudad, dentro de los destinos, turísticos, que tiene el país, una de las ciudades, más elegidas, y en algunos momentos, la más elegida, tiene que tener, una infraestructura, y, y, todo lo que significa, una belleza urbana, acorde a esa demanda, así que, bueno, es un desafío muy grande, vamos, siempre regulando, y tratando de ser prolijos, administrativamente, financieramente, sobre todo, un municipio que cumple, con todos sus compromisos, que no se endeuda, así que, bueno, es una tarea, que realmente, en definitiva, hay un equipo, muy grande, un equipo, que no para, y, bueno, por supuesto, con el liderazgo, nuestro intendente, que, hace que, en definitiva, podamos decirle, a los sanrafalinos, vamos a seguir avanzando, a pesar de la pandemia, a pesar del COVID, ¿no? Ajá, Ricardo Vergara, presidente del Consejo Deliberante de San Rafael, con él, le estamos hablando. Ricardo, hacía mención al turismo, a lo que se le ofrece al turismo, a embellecer la ciudad, a seguir avanzando, en cuanto a obras, a remodelaciones, y demás, ¿qué le ha parecido, la presencia del turista, precisamente, que sigue eligiendo, este departamento? ¿Qué le ha parecido? Bueno, realmente, nosotros, apostábamos mucho, eh, eh, a que, a tener una buena temporada, y se vieron los frutos, de ese trabajo, que hizo nuestro intendente, un poco en soledad, que, fue muy criticado, cuando, eh, quiso mantener, San Rafael cerrado, eh, para, eh, mantener, un estado sanitario, eh, de la mejor calidad posible, para que cuando llegara la época, eh, realmente la época fuerte del turismo, estuviéramos en condiciones de recibir a los turistas, eh, con, eh, condiciones que puedan darnos la seguridad, tanto para el turista, como para nuestros vecinos, ¿no? Porque, después se convive en la ciudad, y, y bueno, vienen los inconvenientes. Eh, creo que, la, el examen fue, aprobado, largamente, los prestadores colaboraron muchísimo, todo el empresariado del turismo, tenemos que agradecerle, porque, eh, supieron escuchar, y, y, y respetar la opinión del, del intendente, que es quien, en definitiva, tiene que liderar, eh, todo esta, digamos, el, eh, dentro del municipio, ser un poco el que lidera, todas las, todas las, las acciones, y las medidas, eh, que se toman, en un caso como, por ejemplo, estamos transitando, de pandemia, y, bueno, también tuvimos el apoyo, por supuesto, de las cámaras, especialmente, la Cámara del Turismo, que siempre nos apoyó, y supo esperar, eh, fue muy dura la espera, realmente fue muy dura, eh, me contan, he tenido muchas reuniones, con los prestadores, eh, lo mal que le han pasado, pero bueno, eh, se sufrió, y se padeció, esa falta de trabajo, apostando justamente, tener una temporada, como la que hemos tenido, que todavía continúa, con un buen caudal de turismo, ayer estuve haciendo el recorrido, eh, por toda la ciudad, y realmente, continuamos, eh, con una buena ocupación, así que bueno, estamos muy contentos, esperemos que podamos, seguir manteniendo, esta situación, eh, realmente depende de nosotros, no depende ya de nadie más, ni de, ni de los gobiernos, ni de, depende puramente, de los San Rafael, como decía, si nos cuidamos, eh, si seguimos, eh, aguantando un tiempo más, el barbijo bien colocado, el distanciamiento, bueno, todo lo que se ha recomendado, ese hecho hincapié muchas veces, creo que vamos a salir adelante, en lo sanitario, y en lo económico, la esperanza está, eh, somos optimistas, se ha trabajado, les digo mucho, articuladamente con los privados, eh, estamos ahí, a un paso muy cercano, a, a, a que la vacunación, empiece a ser más masiva, entonces, creo que es invitarlos, al último esfuerzo, ¿no? Ricardo, bueno, eh, por último, y por otro lado, también preguntarle, estamos en febrero, y el último día hábil, ¿no? del mes de febrero, es el, es el reglamento que marca, que hay que renovar autoridades, en el Consejo Deliberante? Sí, sí, efectivamente. ¿El viernes que viene sería? Eh, el último día hábil, se renuevan las autoridades, y, eh, comenzamos después, con el periodo ordinario, el nuevo periodo ordinario de sesiones, o sea, el periodo ordinario, correspondiente al año, eh, dos mil veintiuno. Ajá. Bien. Si por algún motivo, no se hiciera esa, porque la apertura, de las sesiones, se hace con el, el discurso, eh, de apertura, del intendente municipal. Ajá. Si, por razones, eh, de fuerza mayor, el intendente, no pudiese iniciarlo, eh, o darlo, el discurso, en el tiempo previsto, se comienza, se sigue funcionando normalmente, presidente, y continúa como, eh, presidente, el concejal, eh, de mayor edad, en este caso sigo siendo yo, ¿no es cierto? Sí. así que continuaría hasta que se haga la apertura y ahí se haga la elección. Y bueno, ahí ya, en esa elección, por supuesto, eh, ya depende de la voluntad y la decisión de todo el cuerpo, ¿no? Así que... Pero, eh, a ver, para, para hacer las elecciones del Consejo Deliberante, no hace falta que el intendente pronuncie el discurso, ¿no? en primera instancia. No, no, se, o sea, termina el, eh, comienza el periodo ordinario, y se hace normalmente, que es lo que hacemos en el caso, que se hiciera todo junto, se hace en la mañana, eh, una sesión por las elecciones, y a la tarde el discurso. Bien. Pero no es necesario, eh, el discurso, se puede, inclusive se puede dar la posibilidad de empezar las sesiones, ordinarias, no, digamos, no es de práctica, o no se estila, pero se podría empezar las sesiones ordinarias, y que el intendente diera el discurso en el momento que le quisiera. Bien. Se trata de hacer todo junto, y igual que la elección del presidente, hacerla en un marco de consenso, entre, bueno, actualmente somos dos bloques, entre los dos bloques, así que, bueno, los presidentes de bloques, eh, son un poco los encargados, de, de, trabajar esta situación, y bueno, veremos qué resulta, y en ese sentido, eh, como soy un poco, se puede decir así, parte, no sé si interesada, pero intervinente, digamos, al ser, eh, actual presidente, digo, lo dejo librado, a lo que piensen, en mis pares, y a lo que crean ellos, como mejor, para el funcionamiento del consejo. Con eso siempre he sido muy prudente, y, y nunca, digamos, hecho campana, para ser, presidente del consejo, porque creo que lo mejor, es que, se consensure entre todos, y bueno, de ahí surge, a lo mejor para el consejo, que en definitiva, es lo mejor para la comunidad, ¿no? Ajá. ¿Sabe Ricardo, que hablando el otro día con concejales radicales, pedían el tema del retorno a las sesiones presenciales en San Rafael, en el consejo del librante, si bien no ha iniciado el periodo de sesiones ordinarias, pero ayer, por ejemplo, hubo una sesión extraordinaria, entonces, digo, ¿van a volver a las sesiones presenciales, a las sesiones virtuales, las van a sacar, o van a continuar con esa metodología? Bueno, en realidad lo que vamos a hacer, o sea, tuvimos una sesión, y como son sesiones especiales, significa que son a pedidos del intendente, para tratar algunos temas del poder ejecutivo, continuamos con esa modalidad de la virtualidad. Bien. La idea es volver a la presencialidad, el lunes, hoy he terminado de preparar la resolución de presidencia, bueno, recién la voy a dar a conocer, y la voy a notificar el día lunes, porque le han puesto a disposición del área jurídica para su revisión, y lo que hemos pensado es volver a la presencialidad, con la posibilidad de que si hay algún concejal, alguno de los concejales está, digamos, estemos afectado por enfermedad, o está aislado, o es un caso sospechoso, que pueda participar en forma virtual, desde su casa, avisando, dando aviso al consejo, porque tenemos que preparar, por los medios de conexión, tenemos que preparar con un par de horas de anticipación, la parte virtual. O sea, que van a ser presenciales, comunicadas con 24 horas de anticipación, como marca el reglamento interno, y cuando existe algún caso de alguna persona que no puede asistir con motivos relacionados al COVID, se le va a dar la posibilidad de participar desde su casa en forma virtual. Lo que queremos es que todos los concejales tengan la posibilidad de asistir a las sesiones, ya sea presenciales, para los que estén bien de salud, y virtuales, si tenemos algún caso que así lo justifique. Pero se vuelve, para redondear y ser claro, volvemos a la presencialidad. Sí, sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, Ricardo, le agradecemos la comunicación con Dial Radio TV, con Radio Rivadavia San Rafael, y ojalá que tengamos todos un gran año, ¿no? Sí, 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 yo creo que están dadas las condiciones para que por lo menos ya salgamos de ese estado de agobio, de incertidumbre, ya hay un horizonte, y fundamentalmente todo depende de nosotros. Así que, bueno, una invitación nuevamente, usted tiene una audiencia muy importante, aproveche este medio para invitar a la gente, ser el último esfuerzo, cuidarse mucho, y bueno, y apostar a que muy pronto vamos a ir mejorando paulatinamente. Así que, muchas gracias, un saludo grande a la audiencia en la radio, y a todo el equipo. Un abrazo, Ricardo, que estés muy bien. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Ahí estaba Ricardo Vergara, presidente del Consejo Deliberante de San Rafael.